Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Iniciamos hoy con una excelente noticia. El ministro Germán Vargas Lleras anunció que el Gobierno Nacional ha destinado 1.4 billones de pesos para subsidiarles la tasa de interés a 140 mil familias colombianas que quieran comprar vivienda nueva de interés social o de interés prioritario. Esto lo que significa es que el Gobierno Nacional a ese número de familias les ayudará a pagar la cuota de su crédito hipotecario. Volvió el subsidio a la tasa de interés. A partir del 3 de julio, en todos los bancos y sistema financiero estarán disponibles los recursos para que las primeras 140 mil personas que quieran comprar vivienda nueva, vivienda VIS o vivienda de interés prioritario, accedan a solicitar su subsidio a la tasa. Son 140 mil familias que podrán adquirir vivienda nueva en condiciones excepcionalmente favorables. Para cualquier familia de estas va a representar una reducción durante siete años del 30% de los intereses del crédito bancario. ¿Cómo le parece esa noticia? Bueno, me parece que es una medida bastante positiva en la medida que hay mucha gente que requiere de este tipo de incentivos para hacerse su vivienda propia. Pues muy buena porque la gente puede tener acceso a vivienda, mucha gente no tiene esa posibilidad porque tienen empleos como estos que son subempleos. No la había escuchado pero si es así me parece muy buena noticia para las personas de escasos recursos. Pero, ¿hay diferencia entre el programa de subsidio a la tasa de interés y el programa de las 100 mil viviendas gratis anunciado por el ministro Vargas Lleras? Es un programa complementario al de las 100 mil viviendas. ¿Por qué? Porque las 100 mil viviendas llegan a los sectores más pobres de la población, de pobreza extrema, con subsidio del 100%. El programa que hoy lanza el gobierno nacional está orientado a las clases medias del país, que no hacen parte del segmento de pobreza extrema. Quiero invitarlas a partir de hoy a que utilicen este subsidio para poder hacer el cierre financiero que les permita adquirir vivienda nueva en Colombia. Así que a comprar ya su casa nueva, social o prioritaria. Recuerde que el gobierno será su socio y que los subsidios serán otorgados a las primeras 140 mil personas que lo soliciten. Solo tienen que acudir a la entidad bancaria que ustedes elijan para tramitar el crédito, diligenciar un formulario de solicitud para obtener el beneficio del subsidio a la tasa y cumplir con los requisitos estándar requeridos por la entidad financiera para la aprobación del crédito hipotecario. Otra muy buena noticia, el proyecto de vivienda para los más pobres de los pobres ya pasó su segundo examen en esta oportunidad en la plenaria del Senado y está a punto de convertirse en ley de la República. Tan solo falta la aprobación en la Cámara de Representantes en plenaria, que se espera que se dé el próximo martes 12 de junio. Y hago un llamado, señor presidente, al señor ministro de vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, para que de estas viviendas que se van a construir y llenas de interés pluritario, se le dé especial atención a los damnificados. Un proyecto que no solamente busca aprobar para hacer las 100.000 viviendas gratuitas, sino una política pública de vivienda. El constructor que compre materiales, hierro, cemento, etc., se le devolvería el 4% del IVA. Yo creo que hoy el Senado de Colombia da un gran paso en materia de vivienda. En el gobierno, nuestra meta es cumplir con este cometido. Que la construcción en Colombia siga siendo el dinamizador de la economía, el generador de empleo. El respaldo fue dado por los senadores, quienes acogieron con interés este instrumento, que dotará al gobierno de las herramientas legales para dar vivienda a las familias que se encuentran en extrema pobreza. Este proyecto nos habilita para financiar los 4 billones de pesos que vale la ejecución. Este proyecto habilita a los alcaldes y a los consejos con celeridad para incorporar las tierras a los planes de ordenamiento territorial. Este proyecto habilita un fondo de compensación para que estas familias, las más pobres del país, puedan recibir una tarifa subsidiada en materia de servicios públicos. Este proyecto define criterios de selección en los cuales han sido incorporados una población concreta de víctimas y colombianos desplazados. Aquellos que fueron afectados en la segunda ola invernal. Aquella población que hace parte del programa de la Red Unidos. Otro de los puntos fundamentales es la financiación. El sistema quedó de la siguiente manera. Los bancos, el senador Robledo, los bancos le prestan a los constructores, los constructores hacen las casas, las casas cuando estén listas y entregadas, los bancos le pagaron a los constructores y después van en 6 cuotas, desde el año 14, 15 hasta el 19, y le cobran al Estado el costo de las viviendas con el costo financiero. Muchas gracias a todos los ponentes a la mesa directiva y a ustedes que con tanto interés acogieron este instrumento necesario. Y seguimos hablando de este importante proyecto, en esta oportunidad del suelo que se requiere para la construcción de estas 100 mil viviendas gratis para colombianos de escasos recursos. Pues alcaldes y gobernadores del país han atendido juiciosamente el llamado del gobierno nacional para vincularse a este programa. Hay regiones del país que lideran la reedicación de proyectos, mientras que otros están muy rezagados. Ha anunciado el proyecto de las 100 mil viviendas totalmente gratis para las familias más pobres de las pobres en Colombia, los entes territoriales iniciaron su tarea. A la fecha, 144 municipios del país han radicado 289 proyectos de vivienda que permitirían la construcción de más de 245 mil unidades habitacionales. Hay departamentos que van a la vanguardia, pero hay departamentos que están rezagados en la presentación de proyectos. Felicitamos a los antioqueños que nos han habilitado la tierra ya urbanizada para poder avanzar. Felicitamos a algunos departamentos de la costa caribe que igualmente han tomado previsiones. Santander, su área metropolitana, van muy bien. El Valle, no solo Cali, sino las ciudades principales, Palmira, Buga, Tuluá, tienen radicados proyectos ya viabilizados. Tenemos al Cauca rezagado en la inscripción de proyectos. Manuel, a los senadores de Nariño los invito también a motivar a las autoridades locales. No hay proyectos de Nariño que hoy figuren en este inventario. De los 289 proyectos presentados, ya se han realizado 158 visitas técnicas por parte del Ministerio de Vivienda y FINDETER. El Ministerio está practicando las visitas técnicas en no más de cinco días, desde que un proyecto, un lote, se radica. El procedimiento es sencillísimo, señores senadores. Basta que el alcalde identifique un lote, que ese lote tenga sus títulos claros y sus tradiciones claras. Que tenga la disponibilidad del servicio de agua y que haya sido incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial. Esperamos en julio del año entrante, poder hacer entrega, por primera vez en la historia de este país, de los compromisos adquiridos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua. Una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, Millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Sanamiento Básico. Constructores que le apuesten a la vivienda de interés prioritario tendrán redescuentos en el IVA de los materiales que van a usar. El Gobierno Nacional también promueve acuerdos con las industrias alonadas por la locomotora de vivienda para garantizar suministros y precios estables. Todo constructor que participe en este proyecto, en la construcción de las viviendas de interés prioritario, gozará del beneficio del redescuento de IVA sobre materiales que se utilicen para las mismas. Esta medida ayudará a que los operadores utilicen materiales de calidad en las unidades habitacionales que se inicien para los hogares más pobres en Colombia, dado que podrán adquirir buenos insumos a un mejor precio. Los costos de la vivienda de interés prioritario son muy estrechos, son 70 salarios mínimos. Si usted le establece nuevos gravámenes, estaría afectando la calidad o el metraje de la vivienda. El redescuento en el IVA, además, es una norma que está vigente, lo ha estado por muchos años. Lo que este proyecto hace es prorrogar en el tiempo y para este programa el beneficio. Además, el Gobierno Nacional está promoviendo un acuerdo de precios con las industrias alonadas por la locomotora de vivienda para garantizar precios estables, de tal manera que se puedan abaratar los costos de la vivienda prioritaria. El ministro señaló que otro de los beneficios del proyecto de ley es que todo lote que se habilite para las viviendas subsidiadas en su totalidad quedará exento del impuesto de registro. Y cambiamos de tema para hablar ahora del Congreso Colombiano de la Construcción que se realizará entre el 13 y el 15 de junio de este año en la ciudad de Cartagena. El tema central, la política de vivienda. En este Congreso se va a analizar el impacto social y económico de la política de vivienda en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y tenemos un Congreso que es muy coyuntural, tenemos, y es una casualidad, nosotros veníamos trabajando desde hacía tal vez ocho meses mirando qué está pasando con las políticas de vivienda en la región y nos dimos cuenta que en la mayoría de los países la política de vivienda es una estrategia social y es una estrategia económica. Entonces traemos esta discusión en el Congreso precisamente para ver que en unos países sí la tenemos como crecimiento económico, pero también tiene un componente social importante. Componente social contenido en el proyecto de vivienda de interés prioritario de las 100.000 viviendas gratis, proyecto que está a punto de convertirse en ley de la República y que ha generado un buen ambiente entre los constructores. Ha tenido buen recibo. ¿Por qué? Porque ya habíamos entendido nosotros el problema de la demanda, ya lo veníamos trabajando. Entonces sabíamos que había una parte que faltaba, que es definitivamente en Brasil, en Chile por ejemplo se llama la vivienda sin deuda, que es vivienda totalmente subsidiada. En Brasil es subsidiada y solo se exige un 10% del ingreso del hogar, así sea un ingreso mínimo. En este Congreso que coincide con los 55 años de Camacol, participan empresarios de la cadena de la construcción, representantes del sector público, altos funcionarios del gobierno y conferencistas nacionales e internacionales. Tenemos a la secretaria de la Habitación de Brasil para contarnos el gran proyecto de Mi Casa Mi Vida, que es muy coincidente, no solo con la temática del Congreso, sino coincidente con lo que está pasando actualmente en nuestra política de vivienda, con el nuevo planteamiento o el nuevo instrumento que se incorpora, que son las viviendas totalmente subsidiadas. Tal como lo han dicho el presidente Santos y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, este modelo de vivienda gratis para los más pobres de los pobres, fue tomado de un país vecino en el que el modelo ha sido exitoso. Nuestra inspiración para el Congreso fue Brasil, porque estuvimos en Brasil en noviembre del año pasado. Y si uno mira cómo estaba construida el modelo del plan de desarrollo actual, tenemos unas soluciones que llegan a cierta parte de la población. Pero todos sabíamos, el presidente Santos nos lo había planteado varias veces al gremio, a nuestros constructores, a nuestros empresarios, con los banqueros haciendo las mismas reflexiones, y es que es una parte de la pirámide donde nosotros no estábamos llegando, ni la política pública estaba llegando. En el Congreso de Camacol también participan alcaldes de las principales ciudades del país y también contará con la presencia del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, quien dictará la conferencia Las Claves para Construir Ciudades Prósperas. Vamos a tener al presidente Santos hablando de cómo va la locomotora, una locomotora que ya no es solo de crecimiento económico, sino de desarrollo social. Y por supuesto tenemos al ministro Germán Vargas, que va a cerrarnos el Congreso, hablando en términos generales no solo del proyecto del programa de las viviendas, sino de la locomotora y el millón de viviendas. Indudablemente, en esta cita de expertos de la construcción, el tema de cada conversación será el reenfoque de la política de vivienda y énfasis en llegar a las familias en extrema pobreza, que por su condición nunca podrían tener una vivienda digna, una vivienda propia. Colombia se está poniendo, digamos, a la altura de esas políticas de vivienda, por eso el gremio considera que es una decisión acertada, que es seguir por el camino correcto. Y hablando de las 100 mil viviendas, consideramos que es un buen programa, que ojalá tenga continuidad en el tiempo, porque además tienen la población detectada y focalizada. Un plan de choque presentó el ministro Germán Vargas Lleras para garantizar la eficiencia y transparencia de los planes departamentales de agua. Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, se establecieron compromisos puntuales para este resto de año que permitirán beneficiar a aquellos colombianos que aún no cuentan con agua potable. Me comprometo hoy ante la Cámara que de los 24 requisitos que se están exigiendo vamos a pasar a 6, con unos protocolos que aceleren los trámites de esa ventanilla. La ventanilla única es el mecanismo mediante el cual el Viceministerio de Agua y Saneamiento avala técnicamente la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados. Sí creemos, oíganme bien, que fue una equivocación haber contratado esas gerencias departamentales de aguas. Y de las 22 que se tenían inicialmente, ya vamos en 11. Hay que bajar a 7 y terminar en 0, 0, 0. Esa es una competencia departamental, no más gerencias departamentales de agua. 40 mil millones para rurales. Creo que puedo dejar ejecutado, comprometido y hecho, 20 proyectos. En octubre estarán esos acueductos rurales construyéndose. Oíganme bien, en octubre. El ministro presentó un balance de los proyectos que este año están en ejecución y las obras que se iniciarán. A mayo del 2002, estimados representantes, tenemos en desarrollo de obras físicas un número de 261 proyectos. Por iniciar, 224, cuyo costo advierten ahí 575 mil millones. Terminados, 124, que ya concluyeron. Total general, 609 proyectos, por un valor de 1 millón 652 mil. Finalmente, el ministro anunció a los representantes que ya hay obras diseñadas a la espera de nueva asignación de recursos. Son 1.2 billones de pesos adicionales que se requieren para cumplir con las expectativas territoriales. Seguimos en Mi Vivienda, espacio periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y llegamos literalmente al bloque de noticias todos los hechos importantes de este sector. Información que pueden ampliar visitando nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Sandra Forero, calificó el anuncio de nuevos recursos para subsidio a la tasa como un impulso a la construcción de vivienda en Colombia. Según el gremio constructor, esta medida del Gobierno Nacional amplía las oportunidades para que más colombianos cumplan el sueño de tener casa propia. Más de 25.000 millones de pesos alcanzó en transacciones la Jornada de Ciudad de la Prosperidad que se desarrolló en Ibagué por parte del Fondo Nacional del Ahorro, entidad que presta el servicio de crédito hipotecario a los afiliados por cesantías y ahorro voluntario. El evento contó con la visita de más de 10.000 tolimenses. Debido a que continúan las denuncias sobre estafadores que venden formularios para acceder al nuevo programa de viviendas subsidiadas en su totalidad para las familias en extrema pobreza, el Ministerio de Vivienda reitera que no existen intermediarios autorizados para realizar procesos de postulación ni asignación de subsidios familiares de vivienda. La próxima parada de la locomotora de vivienda que viaja por el país con las jornadas de Ciudad para la Prosperidad del Fondo Nacional del Ahorro llegará a Pasto. La cita es del 14 al 17 de junio. Posteriormente se efectuarán eventos similares en Barranquilla, Atlántico y en otras ciudades del país. De acuerdo con el último informe de cartera hipotecaria de vivienda presentado por el DANE, durante el primer trimestre del 2012, las entidades financiadoras de vivienda hicieron 837.056 créditos hipotecarios, de los cuales más de 485.000 fueron para compra de vivienda de interés social. La cita es la esencia de la vida, no la malgastes, cambia tus hábitos, dale una mano al planeta, dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo y no habrá sido por una guerra ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar o después de cambiar un pañal o de salir del baño no lavó sus manos con agua y jabón y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño que en este momento dejó de existir. En tus manos está la vida, lava tus manos con agua y jabón. Y hoy terminamos Mi Vivienda con historias de vida que nos gustan porque en el ahorro voluntario contractual del Fondo Nacional del Ahorro muchos colombianos han encontrado la ruta para llegar a ese sueño de tener casa propia. Luis Omar Angarita es un boyacense radicado en Bogotá, quien por lo que ustedes van a apreciar ya ganó su propio Tour de Francia. Pedaleando comienza el día Luis Omar y en su recorrido diario y gracias a su trabajo ve cada día más cerca su meta tener una vivienda propia. Este almacén lleva conmigo como propietario de él llevo ocho años. La mayor parte que yo les ofrezco acá el servicio en pintura, mantenimiento, venta de repuestos y ensamble de ciclas nuevas. Sus jornadas de trabajo como las ruedas de sus bicicletas giran rápidamente. Labora de ocho de la mañana a ocho de la noche sin descanso para alcanzar a ahorrar mensualmente en el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, yo llego al Fondo del Ahorro por medio de un primo que me anunció el sistema de ahorro y hice mis ahorros mensualmente de 100 mil pesos. Su esfuerzo no ha sido en vano y gracias a su dedicación y el ahorro durante un año es beneficiario de un crédito hipotecario con el cual comprará su vivienda soñada. A todas las personas que deseen vincularse con el Fondo del Ahorro que es una buena garantía estar con el Fondo del Ahorro. Nos damos de cuenta de que sí con un gran esfuerzo se puede lograr tener una vivienda. Habla de los ahorradores que no pierdan la esperanza, que sigan ahorrando, que sigan ahorrando, que lleguen a cumplir esa meta de tener su propia vivienda. Muy bien, de esta manera llegamos al final de Mi Vivienda. Gracias por su sintonía y les recuerdo que durante toda la semana pueden seguir conectados con nosotros. Y lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, pueden consultar las notas en YouTube y también nos pueden seguir a través de Twitter. Las cuentas, arroba Mi Vivienda y la cuenta del ministro arroba Germán raya al piso Barca. Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos en Mi Vivienda. Mi Vivienda